Organizas torneos de fútbol. Te presentamos MarcaGol, la aplicación móvil que hará que la gestión de tus torneos sea sencilla, eficiente y todos tus jugadores, árbitros y espectadores la amarán. Con MarcaGol. Crea y modifica tus torneos en segundos, con configuraciones simples y ágiles. Define qué cobrarás en tus torneos. MarcaGol se encargará de realizar todos los cobros por ti automáticamente. La programación de los partidos es muy sencilla. Hásela de forma automática, semiautomática o manual. Gestiona todos tus partidos y torneos desde tu panel de control. El resultado de los partidos es registrado en segundos, teniendo siempre disponible y alinea toda la información de tus torneos. Olvídate de las planillas. No gastes más tiempo organizando información. Controle y registra todos los pagos que te realizan. Ya no se te volverá a escapar ningún cobro. ¿Qué esperas para usar MarcaGol en tus torneos? Pásate a la nueva forma de gestionar el fútbol aficionado como los profesionales. ¡Contáctanos ya!